Tengo un catalejo Con él la luna se ve Marte se ve También la plaza se ve Pero el meñique del pie Habrá los guapos ya saben de leyes Incluso luego de aplicar incisiones Cómo treparse en los procedimientos Cómo aflojar o evitar sanciones Las prostitutas saben de economía De urología y de medicamentos La burocracia de psicología Para poder detener los momentos Pero el parlamento abrió la puerta del armario Comité de poetas por un premio literario La radio nacional funda el museo del estribillo Debajo de la mesa no meta la cabeza Tienen dientes los bolsillos Y qué aventurera que se ha puesto la juventud Le da lo mismo Tokio, Barcelona, que Moscú Tengo un catalejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero qué Tengo un catalejo Cuando lo pongo al revés No sé entender Y lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como un hijo se mira Sube el telón y hay un artista rezando Que lo censuren para hacerse famoso Vuelve el telón y hay un campeón añorando Que le pregunten a quién dedique el triunfo Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano Y es un resumen de gran maestría De cada cual según su trabajo A cada cual según su picaradía Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza Y no coloreando tanto los desechos de alabanza Flores que se abonan con exceso cemiterio Desde lo prohibido hasta lo consentido Aroma de cementerio, caray Pero mi catalejo y yo entendemos el momento Hoy vemos catarsis Mañana habrá nacimientos Tengo un catalejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero el mellique del pie No se me ve Tengo un catalejo Cuando lo pongo al revés No sé entender Y lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como un hijo se mira Tengo un catalejo Tengo un catalejo Con él la luna se ve Marte se ve Hasta Plutón se ve Pero el mellique del pie No se me ve Tengo un catalejo Cuando lo pongo al revés No sé entender Y lo pongo otra vez en su lugar Porque así es como un hijo se mira Oh, my God Oh, my God Oh, my God Marte se ve